¿Qué es la convocatoria? Tuvimos una convocatoria, nosotros habíamos hecho un pedido que nos había exigido el cuerpo delegado de una reunión urgente. Bueno, en esta reunión la intendenta planteó algunas cuestiones que hacen a la vida del trabajador municipal y bueno, nosotros reiteramos fundamentalmente el tratamiento de la política salarial. Se acordó constituir una mesa de trabajo donde estimamos que no debe pasar de la semana que viene y nos reuniremos para tratar principalmente el tema salarial como primer punto y después las otras cosas que hacen a la vida del trabajador municipal y a las cuestiones específicas de cada gremio. Se habló de charlar la política salarial atado a algunas cuestiones que ellos plantean como es la capacitación, los concursos y otras cosas que nosotros coincidimos, pero se les dejó reflejado que realmente se necesita urgente una política salarial firme porque tenemos los sueldos más bajos de la provincia y para hablar de capacitación y de concursos y de todas esas cosas, primero hay que mejorar la escala salarial como se mejoró ya para el funcionariado político. Gracias. 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 Gracias.